La cruz va a soltar, a besar, si me provocas te voy a besar, los ojos te voy a robar, el miedo te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar, te voy a tomar la fuerza de mi mano. Te voy a besar a la riqueza, si me voy a hacer llorar, me voy a hacer llorar, te voy a tomar la fuerza de mi mano, te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar, tu amor te voy a hacer llorar.